Música El fuego es el que se acaba en este mundo abandonado En una ingresa de línea de lugar que tu mas quieras Me guarda algo por ahí, pues caminando yo vuelvo Corrí en una valiosa y media al lado del hogar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir que no te pueda Y cuando yo soy feliz, a partir de la altura Con mi lanza, yo me iré a la boca allá Música Música Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de lo que pueda Y cuando yo soy feliz, a partir de la altura Con mi lanza, yo me iré a la boca allá Con mi lanza, yo me iré a la boca allá Con mi lanza, yo me iré a la boca allá Música 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 Gracias por ver el video.